Entonces, yo quería preguntar ahora a Fernando, considerando que el mercado, todos los sectores se están modificando, se están transformando y también el sector bancario, a través de la tecnología, se están enfrentando con una serie de transformaciones, tú lo decías antes. Estaban apareciendo, entrando en el mercado, nuevos contribuidores, nuevas empresas, sobre todo el tipo tecnológico, como las fintechs, por ejemplo. Entonces, los bancos tradicionales tienen que hacerse preguntas de cómo transformarse, si competir en el mismo terreno de las fintechs, si crear innovación dentro, si comprar innovación fuera y apartarla del negocio tradicional para hacerla crecer. Quiero decir, ¿cuál es tu visión sobre este otro gran tema que es? ¿Cómo hoy competir en un sistema donde aparecen nuevos contribuidores? Y además, quiero decir que a veces no puedes prever quiénes son, porque en el ámbito, por ejemplo, del sistema de pagos, ¿cuál es el escopo? Yo quería, digamos, sentar como dos premisas previas a la hora de discutir el impacto que tiene la revolución de un departamento de la banca. La primera es que los bancos ya se han transformado, se vienen transformando recurrentemente, desde que no tenemos razón y desde que se han visto estos temas. Ya ha habido una revolución fundamental en la banca española internacional y esto no hay más que ver los medios de pago que no utilizaban, con los que se aplicaban hace 50 años. Y aquellos sistemas que no se han seguido adaptados a ese proceso de cambio tecnológico, pues se han tenido por ejemplo. La banca americana, que hablábamos antes, eran tradicionalmente menos rentas, otras cosas, porque seguimos igual al cheque. El cheque es un medio de pago que en Europa desaparece muchos años porque ha sido muy eficiente. El sistema de transformación del sistema. Antes hablábamos de nuevos sucursales, ¿no? Bueno, insisto, yo llevo hablando de que sobran sucursales en España, de que no hay mucho razón, de que yo le digo a este tema. Y la verdad es que la banca española ha ido reduciendo, va compasando los nuevos sucursales al problema de negocio bancario con una vez, con un coste que damos un escuto y es mucho poco. Es decir, primera premisa, los bancos ya han hecho esa labor importante y están haciendo y es parte de su negocio permanente. Dicho de otra forma, que no se ha adaptado el cambio tecnológico. Segunda premisa, en esto de la adaptación tecnológica, tan importante es llegar, no llegar tarde, como no llegar demasiado pronto. Porque yo tengo a la cabeza, ejemplos, que obviamente no voy a citar, de bancos que hicieron apuestas tecnológicas muy importantes desde el año 90, desde el año 2000, cuando íbamos a hablar de la banca telefónica, que en ese momento iba a reducir la banca, y que tuvieron series de cintas. Porque al final la banca tiene una pequeña manía que tiene que hacer, prestar la atención al cash flow y a la voluntad de la causa, ¿no? Y, por lo tanto, es muy importante no tener la desgracia. Lo difícil, el reto para la banca, sin ningún tiempo, es el pari-paso, ¿no? A compasar el cambio de un nuevo ciclo a los otros. Y esto es importante. Y aquí, si acabo, me voy a permitir un tema, quizá, un poco polémico, que la regulación, que es un coste, y cada hombre dedica, como he dicho en ese sentido, también a veces es un yield, porque no nos entendemos. Como sistema bancario donde se nutre, y además, en la confianza, la confianza se constituye también con una cierta regulación. Lo que hace la regulación, la justificación de la regulación es por tener un bien público que la igualdad es de una financiación. Esto es lo que, en última instancia, justificaba la solución bancaria. Pero esto que quiere decir, quiere decir que, cuando la suficiencia entran a tocar algo no es sustancial, cuando no dejan de ser una aventura o son un programa piloto, cuando afectan, pueden afectar de manera significativa una parte importante de la belleza de los individuos, porque una parte importante de la gente pone sus hongas o toma que no van a caer, van a ser reguladores necesarios. Y lo que es importante, donde yo creo que la banca tiene una razón importante de educar al regulador, es decirle a usted, la regulación tiene que ser simétrica. Usted tiene que regular el producto, no quiero dar. A mí me da igual como regulador el producto, en un crédito, se esté dando una plataforma de cliente y el cliente que por un banco, lo que es importante es un crédito. Lo va a tener que dejar sus otras competiciones. Y este es donde yo creo que todos tenemos que aprender. O sea, que no solo cambia el mapa para los financieros financieros, sino también para el trabajo. Está claro. Está claro. Está claro. Estos son los guerrilleros que están saliendo. A mí me parece que, yo estoy de acuerdo cuando nos estamos hablando, en que respecto a estos dos sectores, los guerrilleros, pues unos aparecerán, otros desaparecerán, otros incorporarán la propia banca, otros podrán llegar al pueblo. A mí me parece que el gran riesgo para la banca está donde se tiene las grandes tecnológicas. Yo creo que las grandes tecnológicas, que el día que tengan una conversación con un inspector, da igual que sea del Barca Contra Europeo o del Marcos de España, yo creo que ese día se darán cuenta que este es un sector que es muy duro de operar en él, porque no solo las condiciones son complejas, sino porque está asumiendo una supervisión prudencial absolutamente tremenda. Esa conversación me encantaría, me encantaría, pero esa primera conversación del de Google, o de Amazon, o de esas ganas tecnológicas, con realmente un inspector de estos, de los de Banca Examen, no iría a los ingresos, de los de... Pero por ser un poquito más, de preparar el problema, incluso es el 20 de Pro, que decíamos antes. Si. 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 puede asumir un riesgo limitado, no es lo mismo un hedge fund agresivo que opera en materia de clima, donde ahí puede haber todo tipo de red, que es lo que es la banca, y en ese sentido el regulador, si Booker o Amazon se ponen a hacer bankers, lo que llamamos banca, se va a regalar con un banco y descubrirán que te traigan el equipo de un banco y contratar banqueros. Eso es por lo menos el cambio. Pero transformación digital, como tu opinión, no es solo hecho tecnológico, es hecho cultural. Es decir, el reto más grande que puede tener una gran organización es la transformación cultural. Porque tú puedes organizarte tecnologicamente de una manera excelente, pero luego sí la interpretación. Este es un susto muy importante, porque el reto, por lo tanto, es mucho más capital humano que los sistemas de máquina. Y en ese sentido yo sí creo también que la banca española, entonces creo que la propia transformación que ha seguido en estos años, ha hecho un proceso de cambio de capital humano y de adaptación del capital humano muy importante. O sea, si uno mira el perfil del trabajador bancario en el de hoy y lo compara con la presente, no tiene que ver, no tiene que ver. No, yo le digo que en cuanto, digamos, la interacción con las personas, es entender que esto es una revolución que viene por el lado de la demanda. Claro, no es que los bancos, como ocurrió en cuantos momentos del pasado, no es que los bancos quieran que sus clientes interactúen con ellos a través de forma que sean más eficientes. No, son los clientes los que están cambiando la forma de interactuar con los bancos. Siempre utilizo el mismo ejemplo. No es que la gente joven no entienda otra cosa más que interactuar con su banco a través de su teléfono, de su terminal de teléfono inteligente. Es que por cada segmento de población la penetración de la utilización de los medios digitales para interactuar con su banco es cada vez mayor en todos los segmentos de población. En los segmentos de 50, 60, 60, 70 y de 70, 80. Es verdad que en el segmento de 70, 80 los que utilizan estos canales son menos que los del segmento de la población más joven. Pero es una transformación cultural que no se limita a un shock generacional. Se extiende en todas las generaciones y, por tanto, desde el punto de vista de los bancos hay que tener una transformación tecnológica que viene por el lado de la demanda y, por lo tanto, tú lo que tienes que hacer es reaccionar. Y, como decía Fernando, esto es un desafío pero también es una oportunidad, una oportunidad, Juanjo, para poder ser más eficientes, más rentables a medida y a la plaza. Es muy difícil hacer ejercicios de anticipación de que vamos a tener una empresa bancaria. Es muy difícil. Porque hay un rescate que haya parte de la producción de un banco que quede fuera. El banco de hoy no tiene nada que ver, el banco de 25 años, aunque la producción genérica sea la misma, acerca de formar información, formar proyectos en última distancia. Yo sí creo que va a haber actividades que hoy consideramos que van a hacer mejor pocos operadores y que van a explotar, como siempre, van a hacer la ventaja regulatoria, como siempre se ha hecho. Y en ese sentido, los que hoy llamamos marcos comerciales tendrán que enterarse de hacer algo que siempre estaba ahí, que es la marca de servicio. Y es mirar sus placentes comerciales, por la vía, sobre todo, de la segmentación comercial, que yo creo que es la vía clara. En el tema que tú dices. La vía que tiene un maquero es no vale solo anunciar, acercarse a su cliente, etcétera, etcétera, sino que, claro, son los clientes. De todas las aplicaciones nuevas, de Big Data, de la banalítica, de la inteligencia artificial en general, lo que está permitiendo, básicamente, a lo que llamaba cualquier economista hace 25 años, es a conocer la función de la reacción, a conocer la conducta del consumidor. Esa no ha sido, como decían las funciones de banal y que, de forma genérica, decíamos, las preferencias, ¿no? Y que, decíamos, constituían la fluctuación de cualquier economista, ¿no? La diferencia entre una ciencia dura y la que no gasta. Pues bien, las aplicaciones, estas duras están permitiendo esa segmentación. Y esa es la ciencia, ¿no? Y, a ver, cuando uno entra en la oficina, yo lo pudiera visitar a un experimento en una región española, ¿no? Que han hecho y, simplemente, dando mi carta de identidad, inmediatamente ya tenía asignado quién le tenía que meter, por razones de edad, por razones de que, efectivamente, mi patrimonio en el que la financiera era una, porque la distancia de la muerte era otra, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que la clave es la acción comercial, ¿no? Y, ahí, la confianza, ¿no? ¿Es cierto? Yo también he dicho, por todos estos temas importantes, que, en cuanto a Suna, que esta idea de que, lo que te permite la tecnología, en el fondo, lo que lo has dicho así, es la segmentación, cuando la llevas al máximo, dependiendo si hay productos, si hay que sentir. Y aquí el problema es que tiene la información para hacer, ¿no? Y, por ahora, los que tengan la información de los gastos e ingresos de los individuos, de los bancos, pues tienen mejor posibilidad. Claro, segundo punto importante, que ya que también estaremos todos de acuerdo, o sea, en lo que hace, lo que hace, sin duda, los FITEC, o simplificar, los pequeños FITEC, es permitir un proceso de externalización de distintas fases. Es decir, un banco no tiene por qué hacer todos los procesos. Y, hoy en día, ya lo sabemos, en gran parte... Tú lo que te hablabas de hacer lo que el back-office, pues una gran parte del back-office, ya está siendo externalizada. Es más, aparece, y hoy están apareciendo, curiosamente, una de las firmas más éxicas, probablemente, y lo que llamó lo RETEC, pero lo que no puede ser, es que a medio plazo, en el caso, yo digo que estos días están en la actualidad de la pandemia de Google, con los taxis, y también, todo lo mismo. Entonces, lo que no puede ser es cómo hacer con ningún servicio, con dos sistemas regulatorios y con dos costes de funcionamiento radicalmente distintos, por razones no del producto, no de la tecnología, sino de la visión económica. Y este es donde yo creo que tenemos que avanzar. Yo creo que, igual que los bancos no pueden venir ajenos a la revolución digital y a la transformación digital, que significa, las CINTEQ no pueden vivir solo de una modular regulatoria, porque esto será una renta de situación que desaparecerá en el tiempo. Bueno, yo creo que ellos mismos están pidiendo una regulación porque... de su credibilidad, de su confianza de la consumidora y tal, ¿no? Pero, en cada caso, y ahora entramos en este punto, que es el tema regulatorio de José María, yo creo que toda esta revolución tecnológica seguramente es positiva. O sea, es positiva porque tenemos mucha más información para hacer el negocio y el consumidor se ha, digamos, ahora está al centro del interés de todos, incluido los bancos, antes no era exactamente así, ¿no? Entonces, esto es bueno para todos y también para hacer marketing, decimos, más acertado, ¿no? Aunque exige, ¿no? Aunque exige un cambio cultural. Sí, exactamente, eso es algo que es muy importante. Bueno, tema regulatorio. Vamos a ver, lo que debemos entender es que, evidentemente, una crisis que ha sido fundamentalmente bancaria era inevitable que la respuesta fuera un endurecimiento de la regulación bancaria. Es bueno también recordar que no solo es la regulación. Emilio comentaba al principio de nuestro debate, ¿no? La importancia de la gestión. Recordemos en estos momentos que con la misma regulación ha habido entidades que han logrado campear el temporal de la crisis de manera muy eficiente y de otras que han sido incapaces. Por tanto, no pensemos que la regulación va a dar respuesta a todo. La gestión y la calidad de la gestión sigue siendo muy importante. Bueno, es lógico que la regulación haya sido revisada, haya sido elegida. ¿Cuál es el momento en el que estamos? Vamos, hombre, estas semanas últimas que he estado, pues, en cierta manera, más fuera de España que dentro, lo que sí observo en el entorno internacional es un poco un cambio de tono, ¿no? Yo creo que todo el mundo, incluyendo las autoridades, son conscientes de que el cambio regulatorio ha sido enorme, ¿no? Y están en un momento donde están haciendo dos análisis. En primer lugar, intentar ver cuáles son los efectos acumulados de algunas de las regulaciones que se han puesto en marcha, y entre ellos, a veces, si hay, pues, en cierta manera, contradicciones, ¿no? Pues, por ejemplo, queremos que los bancos tengan activos líquidos, ¿no? Las cosas que se mencionaba en la reunión de la que estuve en Tokio, ¿no? Pero, al mismo tiempo, estamos sometiendo a los bancos a unas ratios de apalancamiento que penalizan, precisamente, ese tipo de activos líquidos, ¿no? Pues, parece que son dos medidas que son un poco contradictorias, ¿no? Y de esto podemos encontrar muchas otras. Por tanto, se está intentando analizar un poco los efectos acumulados, ¿no? E indeseados de las regulaciones que se han puesto en marcha, con el objeto de que aquello se identifique, que es incoherente, cambiarlo, ¿no? Y luego, también, hay otro elemento que es un poco ver la coherencia del sistema regulatorio que está saliendo. Yo creo que ahí es el tema de la coherencia es muy importante. ¿Por qué? Porque el arbitraje regulatorio es una fuerza potentísima en el sistema financiero. Si tú, al final, tienes un sector, como el bancario, sometido a una regulación muy estricta, pero esa regulación no está prevista, digamos, una manera eficiente de extenderla a otros sectores, al final estás creando, estás temando una bomba que tarde o temprano estallará, no en el sector bancario, sino en aquellos otros sectores que pueden hacer una actividad para bancaria si están sometidos a la misma regulación. Estamos hablando del sistema financiero en la sombra de manera generalizada. Y es bueno. Pero también tienes una misma línea y que me permite dirían dos cosas muy breves. Una, que la regulación, realmente, establecer un campo de juego, ¿sí, sí, 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 sí. Y eso es muy importante para todos y todos los que hacen negociación a nuestro pueblo. ¿Vale? Eso muy bien. El tema del peligro de que lo que hagamos sea... Nada más esto es una... Centrarnos en regular una parte del sector de los bancos y acabamos teniendo bancos que sean realmente cajas de reserva, o sea, cajas de depósitos... Entonces, te ayuda a dar ropa de que está tan de moda, ¿no? Y que haya un curso de banquero central, de un partidario, y te ayuda a dar ropa de un coste muy importante en términos de... Es el tema que estamos hablando. El coste creyto para la CUNIT, el coste creyto... Yo creo que esto es importante, que es una de... Pero hay otro tema, muy brevemente, que es el tema del depéndolos, que también tenemos que decir. O sea, es verdad que hay muchos problemas y muchos excesos, y como consecuencia de eso ha habido una golaje de regulatoria justificada, pero también tenemos precedentes de lo que pasó con la mesa de Bansox y después de los escándalos de EMRO, de todo lo que afectaba, digamos, a los... al gobierno y a la formación contable de las empresas, la colector que era cero, ¿eh? Y lo que se produjo luego es una revisión... Una revisión de la meta, digamos, no sé qué. Eso es. Eso es. Eso es. Oye, vivimos en un mundo que hay unos años de golaje de regulatorio que debería normalizándose. Lo que es importante, de todas maneras, es la estabilidad. O sea, lo que es muy importante para cualquier entidad, es saber, ¿usted quién lo va a pedir a todos? Claro. Pero no podemos decir que cada tres meses hay un tipo de cosas distintas. Exactamente. Porque así no podemos pedir que lo va a competir a la otra plaza. O sea, que yo creo que si algo no sería para mí urgente...